¡Se lo damos en tres! Hijo de puta, yo soy como Tupac para sonar, gacip de puta, y disfruta de este rapear. De rap de los 90 yo te puedo enseñar, me siento como Gutan, estoy delante del clan. ¡Fee! ¿Qué va a decir? Te lo digo en argentino porque tú no eres de aquí. Esto es rap de los 90 MC, y estoy sonando como Cypress. ¡Gil! ¡Oh, yes! No me puede, entonces me parece que él no me da lyrics. Con rap de los 90 le doy al nini, esta vez el Smalls está delante del Biggie. ¿Qué me vienes a contar? En este modo, hermano, nadie me puede parar. Mejor que vayas llamando a los de Gutan clan, porque de ganarme no existe ni un método más. ¡Ay, mi madre! Demasiado, le he mandado a este a la puta mierda. ¡Quiero más raperos que las conectan! ¿Querías más raperos? Te he nombrado 90. ¿Cómo es? ¡Fee! ¡Última! ¿En serio hace falta seguir? ¿Se viste de trueno el ping-pín? Pero ni de esa manera vas a tener ola y son ti. ¡Yeeeeee!